El villano más odiado de México y sus secuas favoritos tuvieron una destacada aparición en público y lo presumieron ampliamente. Nos referimos a Luisito Rey y el tío Tito, quienes asistieron al concierto de Luis Miguel. Los actores Oscar Jaenada y Martín Bello, quienes brillantemente dan vida al papá y tío de Luis Miguel, respectivamente, en la serie de Netflix y Telemundo, acudieron al Auditorio Nacional de la Ciudad de México para presenciar al verdadero sol en acción. Aquí viendo lo que hemos hecho, escribió el actor junto a un clip de Instagram en el que se le ve caracterizado del repudiado Luis Rey. Tanto Jaenada como Bello se lo tomaron muy en serio y en el video se mostraron totalmente metidos en sus personajes, mientras Luis Miguel cantaba tú, solo tú en el escenario del Coloso de Reforma. Este domingo 15 de julio se estrenó el último capítulo de Luis Miguel, la serie, será que se trata del último episodio en el que veremos al odiado Luisito Rey. Más en MSN Luis Miguel, la serie, video de Sensacine, haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Zaro. ¿De w.com wow y canta un poco de su próximo tema, y éxito? Visita nuestro sitio web, http dos puntos barra barra vid punto li barra dos nt2 w z5 imagen televisión un cancelar 00128 configuración desactivado HDHQS de lo Luis Miguel, la serie Luis Miguel, la serie sensacine ver más videos compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que e mirar próximamente el torpe, El arante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yaui canta un poco de su próximo tema ¿Y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Seila El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 Los famosos El País 1-31 Ups, las estrellas de Hollywood Se unen contra los abusos Euroneus 056 Azuki, el erizo con 300.000 Seguidores en Instagram El País 046 El Vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelitos sobre overboard Buzzsvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Buzzsvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Banzo Wubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Buzzsvideos 043 Star Wars suma casi 100M de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Banzo Wubis 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua A camera on ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!